Hola que tal, en este video vamos a aprender a integrar nuestro Mendeley Site, justamente cuando en Word para poder insertarlo tenemos que ir al menú insertar y en obtener complementos es muy probable, si es que tienes ligada la cuenta a la universidad, pues que efectivamente la tienda Office no está disponible, básicamente porque al ser una cuenta de Office 365 universitaria por defecto no permite el acceso a la tienda Office a menos que tu integres el servicio, ahora como lo hacemos, en la parte superior derecha, si estamos logueados con una cuenta educativa seguramente como en mi caso, en el apartado información de usuario de Office, vas a notar que en los servicios conectados simplemente tenemos sitios o OneDrive, si tu lo que quieres es agregar el servicio de la tienda virtual, en el menú agregar servicio, abres tienda Office, tienda Office, por supuesto que te va a pedir integrar tu correo electrónico o loguearte con tu correo electrónico, vamos a iniciar, seguramente te va a pedir iniciar el servicio, loguearte y mira, en automático ya aparece la tienda Office, lo que te recomiendo ahorita realmente es que cierres y que vuelvas a abrir, mejor, reinicies Word o los servicios, básicamente para que se resete el servicio y ahora si en menú insertar vas a obtener complementos y ahora si va a aparecer la tienda virtual, vamos a por ejemplo buscar Mendeley, que es uno de los grandes servicios que podemos ofertar gracias a que tenemos el acceso completito, le damos agregar, continuamos, confirmamos y pues por supuesto que sería genial, que ya, miren yo ya estoy ligado, pero porque me detectó, pero si no seguramente te va a preguntar tu cuenta y tu correo y cuenta password de Mendeley, aprovechando que ya ando por aquí, recuerda que para utilizar Mendeley site del lado derecho pues simplemente seleccionas la referencia que quieras insertar, le damos clic a insertar situación y si tu quisieras modificarlo, por ejemplo esta cita para poder integrarle el número de página o si estás parafraseando al autor lo suprimes, guardas cambios y listo, ahora bien en la lista de referencias al final pues puedes integrar en los tres puntitos de la parte superior derecha el apartado insertar bibliografía y te dice que si, continúa así ya, ahí está la primera referencia y recuerda que cada vez que tú vas agregando referencias simplemente en automático se van agregando acá también en la lista de referencias, esta es la belleza de Mendeley site y recuerda, en citation settings puedes cambiar el tipo de cita por ejemplo a Vancouver si eres médico, haces un update y listo ya estarías numeral o la cita es un paréntesis, incluso puedes cambiar el idioma de la referencia a español México, haces un update y listo ya tienes todo lo necesario, bueno, pues recuerda este es Mendeley site, el hermoso, el gran plugin de Mendeley y que recuerda que se activa si tú vas a la información de usuario de tu cuenta y en el apartado agregar un servicio agregas, obviamente también mira como te das cuenta puedes quitarlo, eso implicaría que no podrías utilizar los plugins de la tienda virtual, muchas gracias y mucho éxito. Mendeley